Pues mira, 12 mil niños eran más o menos los que se atendían y son como 220 mil jornaleros, arriba de los 200 mil jornaleros los que se atienden aquí en el centro de Sinaloa. Al eliminar estos programas, las familias no van a tener donde dejar a sus hijos y se los van a llevar al surco.